Este episodio es presentado por Creamos oportunidades inmobiliarias Miami es tu inversión Pinturas PC3, su mejor aliado en la construcción Incercomp, seguridad electrónica, servidores y todo proyecto de telecomunicaciones 77 Sporbar, la cerveza más fría en Coral Gables Superpega 1000, para mil cosas y más Dacor, creatividad con madera José Luis, cuando uno empieza Uno siempre guarda algunos recuerdos Que pueden en el momento ser muy Muy incómodos, muy desagradables Pero a la larga se dice que la tragedia se convierte en comedia Nacido en Caracas un 14 de enero de 1943 En mitad de la segunda guerra mundial Este auténtico guerrero, el último de 11 hermanos Fue bautizado José Luis Rodríguez González Pero desde que en una telenovela hizo un papel donde le decían Puma Por una canción del famoso Sandro Ha sido siempre reconocido a nivel nacional e internacional Como el Puma José Luis Rodríguez Y desde que reemplazó al inmortal Felipe Pirela en Lavillos Hasta superar la difícil batalla de un doble trasplante pulmonar Pasando por sus efectivas cuñas comerciales Sus impactantes presentaciones en vivo Su talentosa descendencia Su canal Puma TV E innumerables telenovelas y éxitos musicales Como Dueño de Nada y El Pavo Real Es sin duda un verdadero fenómeno Y la figura con la carrera más larga La legendaria e internacional de nuestra historia artística musical José Luis, agárralos de las manos y cántanos la vaina Es decir, ¿alguna vez estuviste detrás de alguien? Mira, págame, me debes el show Bueno, yo sí, más de una vez Pero antes de que comencemos, mi querido Emilio Quiero públicamente darte las gracias ¿Por qué? Porque cuando estaba en el Pozo Operatorio Que son momentos muy difíciles De mucha soledad y de mucha... De estar conectado con el espíritu Antes y después, por supuesto Pero el antes es más angustioso Porque no sabes si va a amanecer o no Pero después del Pozo Operatorio Yo estuve imbuido ahí, envuelto En una conexión espiritual muy fuerte Y me estaba como encogiendo, ¿no? Y dije, yo tengo que cambiar esto Tengo que reírme, ¿vale? Entonces, te quiero dar las gracias porque Tú fuiste una de las personas que me hizo reír por dentro Me reí yo solo Y siempre te admira Y por supuesto que uno entiende como venezolano Esa forma jocosa, graciosa y chistosa Que tienen los comediantes venezolanos Pero en especial tú Entonces empecé a buscarte en YouTube Y de todas las cosas tuyas Del Fulchola Y del... Uno de los sketches que más me gusta Es el del malandro ese que va al pueblo Y de la funeraria Que lo oigo, lo oigo Siempre me causa tanta gracia Entonces, empecé a recurrir a los comediantes Para reírme por dentro Porque necesitaba aflojarme ¿Ok? Me distendía y me sentía mucho mejor Porque la risa es algo tan mágico y especial Que ustedes son tan necesarios En nuestra sociedad tan convulsionada Y tan aparatosa y tan aparatosa y tan loca que está hoy Que de verdad que deberíamos agradecer a todos los comediantes Y yo personalmente te agradezco a ti Porque me ayudaste mucho, mucho, mucho en mi postoperatorio Con otros comediantes Que no los nombró por ahora Pero quiero enfocarme solamente en ti De lo que disfruté Y sigo disfrutando contigo Y donde te presentes voy a verte Porque a mi esposa Como es más americana que latina Pues le tengo que explicar el chiste tres veces Más o menos para que entienda Pero tú eres muy fácil de entender Porque tu voz es una cosa privilegiada Es una voz que puede imitar a cualquier persona Eso me asombra realmente Tienes una voz de barítero, voz de tenor Voz de cualquier cosa, de soprano Como la quieras poner La verdad que tienes un privilegio en la cuerda vocal Y bueno, públicamente doy las gracias a Emilio Lovera Porque me hizo mucho bien escucharlo y verlo En mi postoperatorio Ahora sí Bueno, Jan, muchas gracias por haber visto este programa Eno concluido No, bueno, muchas gracias Sí, yo cuando tú me dices esto Me siento por supuesto muy honrado Pero sobre todo porque el trabajo llega El trabajo de alguna forma es hacer reír Independientemente de lo que yo perciba Por hacerlo Es tal cual el cantante El cantante quiere vivir De cantar De interpretar los temas Y el comediante quiere Hacer reír a la gente Que la gente se ría Y que le paguen por eso Pero por encima de eso Quiere hacerlo Es decir, uno O sea, el cantante quiere cantar Me paguen o no Y el humorista quiere hacer reír Le paguen o no Entonces, estas son las cosas Que a uno le pagan O sea, que tú me hayas dicho eso A mí me hace sentir Extraordinariamente feliz Este Eso es más que el dinero Eso es mucho más Muchísimo más Pero te voy a contar algo que nos pasó Y yo Estaba con un quinteto llamado Los Cepi Inspiraban los platters Y los cinco latinos Éramos cuatro muchachos Y una muchacha Tearita del Llano Estaba Alcepi El Moreno Del cual fue el nombre De los Cepi Alcepi Estaban Nicolás Alvarado Y estaba Agustín Calzadiña Agustín se fue del cuerpo ya Se gratuó dos profesiones Alvarado se fue Ingeniero De petróleo Una cosa muy importante Pero bueno Vamos a San Cristóbal Un gurú, una caravana Un grupo de artistas Y el tipo chico Hizo buena plata en la taquilla Pero se desapareció Y no nos pagó Y no teníamos ni para pagar el hotel Agarramos la maleta La tiramos por la ventana Y fuimos por el lobby Bueno no Nos fuimos El tipo no la encontramos más nunca Porque en esos tiempos No había manager No había empresarios serios No había nada realmente Estábamos en pañales en Venezuela Y después que yo me salgo de Villo ¿Villo fue antes o después? ¿Quién me pudiera recordar? Lo Cepi fue primero que lo que de Villo creo yo Lo Cepi fue primero que de Villo Sí Lo Cepi fue primero que de Villo Consiguió una beca para los de Estados Unidos Y me voy a estudiar Pum Se disolvió el asunto Yo hice una cosita con Aldemar Romero Con Cherique Sarabia Pero después me llegó la gran oportunidad de entrar en la Villo Después de los Cepi Y eso fue para mí una wow Corría a casa de mi mamá y le dije Vieja coronamos Eran 3.500 bolos mensuales Y 500 boleras por canción La tica La tica buena En ese entonces a 4.30 Claro, genial Bien, bien, bien Bueno Digamos a nosotros nos han pasado muchas cosas como esas Nunca hemos huido de un hotel sin pagar Pero una vez nos pasó algo terrible porque Digamos, uno puede hablar y decir Bueno, le deseo el mal Pero en el fondo no lo desea En el fondo uno quiere que haya una desgracia o algo así Pero total es que Nos compran un espectáculo Hacemos el espectáculo y va extraordinariamente bien También Que yo full y tal Eso fue en Barquisimeto Y se desaparece el empresario con los reales Y nosotros ahí terminamos Salimos en hombros Pues quedó todo chévere Ajá, y el tipo Ese fue Ajá, pero cuando ese fue No sabemos Y yo Pero espérate Y la plata le dijo No, no Se llevó todo Ay, papá Bueno, muchachos No sé qué vamos a hacer aquí Y alguien dice No, pero espérate Él está enfermo ¿Está enfermo de qué? De los riñones Así Parece que le dio algo Ah, no vale No, no Entonces no fue así Vale, vamos a ver ¿Y a dónde se lo llevaron? No, bueno Aquí lo más cercano es el hospital este Y fuimos para el hospital Dicen Mire, el señor está aquí No, aquí no hay nadie Pero Ay, que hay una clínica Y fuimos para las clínicas Hospitales Y fuimos sanqueando por todo Bomberos No, era mentira El tipo se fue Y se perdió Y no pasó nada Y se quedó así Tú sabes Cosas en Venezuela No pasarían Cuatro meses O cinco meses Y nos llega la noticia ¿Tú no sabes quién se murió? No ¿Quién? El empresario aquel de Wow Ah, sí Sí, que murió De los riñones ¿Qué riñones? Y yo Oh 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 Que a Milcar me decía A ti no se te puede hacer trampa Porque No, no, no Yo en un momento le decía Mal O sea Digamos No de corazón Sino de Lo que quería que me pagara Pues Me pagara mi platica Claro Digamos Yo también viví de eso De esa época Donde No se le daba mucho respeto Al Al artista Pero en especial El comediante El comediante era más bajito todavía Sí Es decir Un Una Yo siempre le digo a la gente Una madre No quería un hijo músico No quería un Un médico Un médico Un ingeniero Hasta cura Y hasta Hasta militar Prefería Ahorita obviamente no Pero hasta militar Y Pero Un músico Y comediante Menos Sí Porque eso es Es una mamadera gallo Mi papá me decía ¿Tú crees que tú vas a vivir De esa mamadera gallo Que tú te la pasas todo el día? Se murió Y no supo que sí Un día estoy en un pueblo De México Y Antes del show Backstage Ahí Había una chacha flaquita Que yo Me decía Está muy bonita Flaquita Cosas para Para Una lisonja Y para que se sintiera bien Total que Termino el show Es un hotel Como de No alto Sino de De bungaló De cabaña Bueno Me voy a acostar Y Siento Me estoy durmiendo Casi dormitando Y Siento un movimiento En la cama Me despierto Y veo la cara De una persona Aquí enfrente Le iba a dar Un Tortazo Le dice Soy yo La chaparrita Se metió en el cuarto No sé cómo Ok Se quitó los zapatos Los tacones Y se montó Sobre Sobre mí No pasó nada Ojo Sí Y Bueno Me asusté Pero muchísimo El asunto fue para sacarla Después de la habitación Tuve que llamar A la recepción El rollo La seguridad Y Eso fue un impacto Porque De verdad me asustó Ok Cosas como No me ha pasado nada Así gracioso Realmente En un hotel En Acariwa Este Nos reunimos Con el Mira más o menos Él es el animador A mucho gusto ¿Qué quieres que diga? Y entonces Yo le digo No mira Míralo Vera La rochela Ya No No pero es que Tú te has ganado No 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 pero es que No importa La gente lo que quiere Es ver el show Y ya Ah bueno Entonces Emilio Lo Vera No diga nada Bueno Muchas gracias Por recibimos Chévere Cuando Cuando el tipo Yo termino el show El tipo se monta Muchísimas gracias A Emilio Lo Vera Vamos a dar Un fuerte aplauso Y yo les quiero decir algo Yo les quiero decir algo Este señor Me atendió Con muchísimo cariño Porque No todos los artistas Son iguales Este tipo Me atendió Muy chévere Allá En el hotel tal Con la habitación Número tal Que estuvimos Ahí Ahí Bueno Cuando yo llegué Estaba la gente Tumbando la puerta De la habitación Y yo Menos mal que Me asomé así Mira Dame otra Ahí Estaban Trompiendo la habitación Para entrar No sé Si para autógrafo Para qué Pero de todo Hombres Mujeres De todo Bueno Yo no he sido Muy Muy exitoso Así Aunque una vez Yo soy de la opinión De que la seguridad Trae inseguridad O sea Mientras más agentes De seguridad Hay cuidando Y cuidado Más Más interés Tiene la gente De hecho Hay algunos artistas Que se valen de eso No ponganme Bastante seguridad Como para causar Un impacto Y entonces Una vez Mira Me fui En Upata En Upata Un sitio llamado El Botellón Imagínate Más o menos El nivel No era Una gran cosa Y entonces No, aquí te vamos A poner seguridad Y yo ¿Seguridad para qué? Yo sabe Por si acaso No, no Minuta de seguridad La seguridad Llama Problema No, no Pero pusieron seguridad Y entonces Una cadena aquí Humana Para que pase El comediante Y tal Y yo Pero es que Nadie me está persiguiendo O sea Nadie me está haciendo nada No, no Pero mucho cuidado Y qué sé yo Al salir Me fueron persiguiendo Y nunca me habían perseguido Y me acuerdo Que cuando entré al carro Me pisaron la mano Con la puerta del carro De la desesperación Entonces dije Oye No soy yo Es la seguridad La que produce Lima, Perú Certamen de Miss Universo Estoy de invitado Para cantar ahí Y de jurado Viene un locutor De Argentina Muy amigo ahora Juan Alberto Mateico Y me está introduciendo Me ha introducido En el mercado En Argentina En ese momento Y hace con bombos Y platillos En la presentación Él es tanta Fulano de tal Novelas Discos No sé qué cosa Idiomas Y tal Y qué sé yo Señoras y señores Muy pomposo Con ustedes José Luis Perales Disculpa Ok Yo lo miré Y se dio cuenta De lo que había hecho Bueno Se disculpó Delante de la gente Porque era en vivo Que estaba transmitiendo Oye Hay que tener velocidad José Luis Perales Me dijo Que vendría Si el Puma Se presentara Eso estaba bueno Eso estaba bueno Sí Pero Y estoy contando Una vez La primera vez Que canto en Argentina En el Hotel Bauen Hay solamente Gente invitada Periodista Y tal Hago un show Bastante sabroso Estaba yo Con mucha energía Cuando termino el show Le dice un amigo Del manager Que me estaba llevando Che No digas que es venezolano Decir que es español Y yo escucho Que ya tenés Y le digo ¿Cómo no hay? ¿Qué pasó? Voy a llegar Yo de donde vengo No Yo soy venezolano Porque los españoles Estaban muy fuertes En ese entonces Y había muchas Bueno Estaba Camila Estaba Julia Estaba el otro Rafael Este De todo Y El tipo quería Que dijera Que yo era Español Bueno Me negué Rotundamente a eso Y sigo siendo venezolano Por supuesto Bueno en estos días Tuvimos una invitada Una cantante muy buena Está haciendo carrera aquí Se llama Ivy Sequea Pero ella no tiene 20 años Tiene su edad ya Bueno Sequea en esa edad Sequea Es un chamo colombiano Que está ahorita Pegadísimo Y yo No conocía Nada tampoco Y ella no Ella no sabía Bueno si Una canción De Camilo De Camilo De Camilo De Camilo Entonces Ah bueno Aquí voy Jamás Jamás He dejado De ser tuyo No Camilo Ese no El otro Camilo Pero sabe quién es No Si si Porque lo he visto En vallas Y ya Después del chiste Me interesé Pues No Camilo Es un fenómeno Sí Muy bueno 20 millones De seguidores Es un fenómeno Y tiene una musa Muy interesante Y muy fresca Y está Acabando con todo Hace poco Este Estábamos Hablando De lo que uno pone En redes Los jueves Que es como Recuerdos Y cosas Los TVT Que llaman Y yo le dije Tú sabes Que tengo yo grabada En un cassette Una imitación Que yo hice De José Luis Rodríguez En el año 83 83 Más o menos Que era para Para la Navidad Que hablaba De la yaca Esa Yaca Eterna Yaca Mía Para La Navidad Yo lo tengo Grabado En un cassette Y después Que bueno Como montaron Todos los programas De La Rochela Por ahí está Pero como yo Era nuevo Como yo era nuevo Este Yo pude grabar La canción Pero no la pude cantar La cantó Fue Edgar Guevara Y entonces sale Edgar Pero estoy cantando yo Bueno Bueno Que no recuerda La Rochela Más Todo disfrutamos Esperábamos Todos los lunes Te recuerda Esa época De Rochela Es más Antes de irme Te voy a poner La canción Que sale El mes que viene Ok Que Me costó grabarla Por La nostalgia De esa canción Para Venezuela Es más Estamos Diciéndole a la gente Que grabe Diez segundos De la cara De la persona Y de permiso Para utilizar eso De los venezolanos Que están afuera Porque la canción Se llama Yo regresaré No te la pongo ahora Porque No puedo todavía Pero antes de irme Te la voy a escuchar Es una canción Tan Que me Grabándola Me paré Como tres veces Porque no aguantaba Me imagino La carga Después que tú la escuches Vas a saber Lo que te hablo Entonces Quien no recuerda Yo hice Tantos bailes con Billo En el círculo militar Cuando era el círculo militar Muchos bailes con Billo Alternamos con Con los melódicos Una vez estábamos En San Cristóbal La Feria de San Cristóbal Y a Renato le metió Veintiséis veces El pompo A Billo Era una dinámica Pero Un duelo a muerte Un solo aplauso Se hacían así Ella baila el pompo Y nosotros Esperándola Que terminara En el al lado Y Renato Fue cruel Fue duro Y lo contaban Veintiséis veces Pero sin aplaudir La gente La metía Billo Se enfermó Le dio fiebre Pero todo Todo gaspeando Porque la gente Se ponía Para alentarnos Los billos Los billos Los billos Los melódicos Cada quien Tiene a su grupo Era un duelo Una guerra Pero eran momentos Deliciosos Bellísimos Bueno nosotros Y me hace un otro Vecino en nombre De los comediantes Viejos Los que estuviéramos En Rochela Estamos Prácticamente Viviendo de la nostalgia Porque Digamos que El grupo humano Que salió De Venezuela Y se instaló Es el usuario De esa nostalgia Es el que demanda Cuando está lejos Hay acas Arepas Este O sea Gastronomía Lo que no se olvida Los sabores Los recuerdos Los aromas De Venezuela Y las risas Ya tuve la Gran Gran fortuna De pertenecer Al elenco De Radio Rochela Un programa Que hoy en día Sería igual El más longevo De todos los programas De comedia En el mundo Yo creo que Guinness Si si Hoy en día Tendría Ya casi Para los 70 años El programa Y Y fue Realmente una escuela No hay nada mejor Todo el mundo dice No que tal es la escuela No Radio Rochela Era la escuela De los comediantes No había otra forma De aprender a hacer comedia Sino ingresar En el elenco De la Rochela O la Rochela Radio Porque digamos Pasamos por la radio Ahí te Ampliabas el vocabulario Te enterabas De lo que estaba pasando Practicabas las voces Ya que no te veías Pues podías Hacer más uso De las voces Y Era el Previo paso De la De la televisión Y Eso es lo que Recuerda a la gente Una vez Me tocó Trabajar en Dubái Y en Dubái Obviamente Como todo sitio Petrolero Hay una gran cantidad De venezolanos Y de gente Que votaron De PDVSA Y gente muy útil Para el petróleo Y entonces Bueno yo entro Y yo arranco Inmediatamente Con la cuestión No podía empezar Y entonces Bueno muchas gracias Y la gente aplaudía Y aplaudía de pie Y lloraba Y lloraba Y lloraba Y la gente lloraba Y lloraba Y entonces Bueno Pasaron como seis minutos Y yo empecé El show Y quedó todo muy bien Y al final Ellos hacían Como una pequeña reunión Ahí en En el camerino Un camerino grande Y llegaba la gente A saludar A tomarse fotos Y entonces Yo le preguntaba Y me dice Mira No solamente Es que Es que eres tú Y que Te vimos tantos años En En Venezuela Y haciéndonos reír Sino El simple hecho De oír Hablar venezolano O sea De oír El acento venezolano Porque Aquí En 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 Dubái O sea Podemos oír A veces A un español A veces A un colombiano Que son también Súper Universales Pero Oír a un venezolano Es distinto A menos que Sea tu esposo O tu esposa O unos amigos Que ves de vez en cuando Porque el trabajo Allá es Una cosa Espantosa O sea Pagan muy bien Pero eres Absoluto Esclavo O sea Te vas a trabajar Aquí de domingo A domingo Durante dos años He visto Documentarios de eso Y terminas eso Y entonces Te puedes retirar Ménete lo que pagan Te puedes retirar De lo que te pagan Pero tiene que ser así Entonces la gente lloraba Y yo te digo Oye por fin Vemos algo Algo que nos derrisa Y bueno Yo creo que todo país Tiene su 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 idiosincrasia Humorística Y tienen de que reírse Digamos que saltar eso Pasar eso Es más o menos Lo que hiciste tú En tu carrera Que tú no solo Lograste ser Popular entre los venezolanos Sino popular en el mundo O sea Hace mucho tiempo Yo llegué Aquí A trabajar Alquilé un carro Terminé de trabajar Terminé de trabajar Y pongo la radio Y entonces A mí me gusta mucho Curiosear la radio AM Lo que queda De la radio AM Porque son unos locutores Muy viejitos Que tienen muchos años Ahí No saltan a la FM No tienen el mismo La misma energía No sé Y resulta que El hombre Te estaba poniendo En una competencia Con una serie De cantantes Extraordinarios Te puso con José José Con Camilo Sexto Y Y Él Iba contando los votos Para poner El cantante ganador Y entonces hacer Una selección de canciones Del cantante ganador O sea No solamente ganaste Sino que la pela La pela Que le diste Era una cosa espantosa El tipo nombraba Bueno Camilo Camilo Sexto Ya va por 16 votos Este José José Acaba Ajá Ajá Mira 24 votos Bueno José Luis Rodríguez Ustedes saben 475 Pero estaba Pero despegadísimo Y no Había Alguien que llamara Que fuera venezolano Niña Pero le pagamos A toda esa gente ¿No? Eso está cancelado Ay yo A mí me gusta el Puma Yo Siempre lo he oído Con sus canciones Tan bellas Muchas gracias señora Vamos a dar espacio Para otra llamada No, no Mire yo quiero decir No señora Gracias Pero me 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 Sentí tan lleno De orgullo Es una cosa sencilla Pero que tú estés Arraigado No solamente En el corazón De los venezolanos Sino del cubano Del español Del ecuatoriano Del peruano Del chileno Del colombiano O sea Del mexicano Que te recuerde Y que te recuerde Con cariño Que te recuerde Con orgullo Que te recuerde Con pasión Es lo que nos hace sentir A nosotros Los venezolanos Pasión Y esperanza De que algún día Regresaremos Regresaremos Ahora El mes que viene En los Latin American Award En Telemundo Me hacen un homenaje Y a un periódito Me preguntaba Bueno y por qué Te hacen un homenaje Por qué Y yo Wow Por qué Y yo le dije Mira Yo nunca dije Que no A cualquier cosa Que fuera el show business El mundo Del espectáculo Porque en Venezuela Tú tenías que ser Actor Locutor Cantante Productor Ensayista De toda Y en Venezuela Fue un fogueo Para mí Es más Yo animé un programa Que se fue José Y también Lo animé en el canal 8 De concursos Y cosas Tuve que hacer De todo Y como Nunca dije que no En las novelas Me decían ¿Sabes montar caballo? Sí, cómo no Nunca había montado Un caballo Hermano Sí Una de las que Estaba haciendo De que tenía que montar caballo Recuerdo que Giancarlo Simanca Tenía un caballo Del hipódromo Esos viejos Y me dice Bueno Móntate en este No Quedé Para hacerlo corto Quedé con dos ampollas En las nalgas Que no me voy a sentar Hermano Pero tú manejas Tractor Manejo Tractor O sea que Nunca le dije Que no A todo lo que Fuera el espectáculo Y bueno Y después Cuando uno Empieza a recordar No me gusta Recordar mucho Porque son tantas cosas Tantos viajes Tantos países Y a La nostalgia Yo hice todo esto Yo también hice Una novela Con caballos Y yo era el capataz De la hacienda El que manejaba Los caballos Y yo nunca tenía El mismo caballo Porque eran Si hay que decirlo Eramos un poco Desordenados En la producción De las telenovelas Y entonces Hay que grabar La escena tal Que viene Que es cuando Usted estaba en el río O que Cuando pasa en el río Y entonces Y entonces Entra con un caballo amarillo Y sale con un caballo verde Negro Azul De cualquier otro color Y bueno ¿Y qué pasó aquí? ¿Cómo cambió el caballo De una escena para otra? Una vez Estamos haciendo La novela Con De época No me gusta No me gusta El director Tú fuiste Un gordito Creo que Sangre azul Algo de eso Y yo tenía Yo comandaba Un ejército Y lo que tenía que hacer Es sacar el sable Y arrancar con el caballo Yo sacaba el sable Pero el tipo No arrancaba Me decía Bolivita César Bolivita Pero dale con la esposa Yo decía Adelante Valiente Esa es la vaina ¡Pum! Y lo arrancaba Comiendo ¿Sabes lo que hicieron? Bolivita puso la cámara Aquí abajo Viene la escena Acción Adelante Valiente Y un tipo Agarró el caballo Por el hocico Y lo haló Delante de la cámara Y salió Como si se estuviera Galopando Con el caballo Galopando Sí fue gracioso Después al final Sí empieza a galopar Y venga Pero Esa novela Sí fue linda Sangre azul Que haría en España Esto es algo Que Lo he dicho En privado Pero lo voy a decir aquí Esa es La Radio Caracas Televisión Que yo quisiera Que volviera Yo quiero Esa La de Sangre azul La de los ciclos De Rómulo Gallego La de Expedición La de los ciclos La de Gómez La de Estefanía Es correcto Esa es la Radio Caracas Y por supuesto La de La Rochera Porque no Papayito No hay nada Se reguetonizó La televisión Sí es correcto Bueno Amamos a los reguetoneros Cuidado No yo no No Yo no amo a ninguno Si hay alguna reguetonera Puede ser Pero No como Que me gusta Carne y vi Me gusta carne y vi Este Hay uno que va a estar Conmigo ahí En el homenaje Surprise Bueno ok Eso pronto No será surprise Él lo sabe Pero no lo queremos adelantar Eso es todo Bueno Bueno Servicio Ha sido Un programazo Hermano querido Yo a usted lo quiero Lo estimo Lo aprecio De verdad Te reitero otra vez Mi agradecimiento Y cuando usted me necesite Me dice Vestuario y hora Ahí estoy Ok Aquí hay un profesional maquillado Como decía Pepe Aquí hay un profesional maquillado Este Me hiciste Recuerda también Una señora Que se presentó Un día con un niñito En Radio Caracas Acostumbraban a llevar niñitos Mira que él es tu hijo Y yo ¿Qué es? No este no Otro Otro Mira él es tu hijo Para que le diera plata Y entonces vino una señora Con un niño Y estaba bueno Otra vez Otra vez Ahora que él es el hijo Amigo No, no, no Este es el hijo Mi esposo Que está aquí Que si yo Lo que quiero decirte Es que el doctor Me prohibió que te viera ¿Cómo que te viera? Sí, porque cuando yo estaba Yo tenía un embarazo De alto riesgo Y entonces Este me puse a ver La rochela Y el muchacho Me salió Entonces me hicieron Una cesárea Y viendo la rochela Me fueron los puntos Y entonces Ah no Pero usted también Usted es valiente A usted le gusta también Y estaba demandando La rochela Porque le sacaron No, no Ella fue a saludar Ah ok O sea que en Venezuela Si eso no Eso de las demandas Eso demanda no La gente no se cae En los centros comerciales Para ver quién le paga No Te caíte, te caíte Por gafo Sigue Bueno, Salido Muchas gracias Gracias a ti hermano querido A tu orden siempre Dios me los bendiga Chao Donde estén Bye Gracias Chao Este episodio Fue una presentación de Miami es tu inversión Pinturas PC3 Incercom 77 Sport Bar Superpega 1000 Dacor Suscribámosle Suscribámosle A tu ordenes A tu ordenes A tu ordenes A tu ordenes Gracias.